Alexa, play a rap para mi heart con ting Mi saco la tuta belleza per fin Hasta ese rap para mi heart no temi Mi saco etanqui no ta ribaí Ma bisa mi mamá, pero no tico stress Ma bisa mi mamá, pero jespa relax Ma bisa mi mamá, pero no tico stress Mi lo que bossa, ta lo que mi quer pa bossa No quiere que cota ta ha Connect nanta foi Panamá E ni meti mi plug con ikda Bini foi nada, ma bini foi nix Tempo no scono, no tote ni hit Promebo squeeze, guapo po grip Moza si no scono, moza no ta let Passa na abbi, pinselora, wami, bingo e marti Mi que sang, tem mi birra pa ti usa Elevator no subitrape, mi di bro na khaki, mi di bro cu dashi E mi di bro cu ma quiere cu nunca te suechi pa mi Bro cu ma quiere na damme da G Si no te inviento por subir ni un flea Damme ta hander, jespa gami fi Mi quero un millón, notuki sen Notuki dispense, bank, bank No sker'onbe, buton temp Like I can beat bang, bank, bank Ete di trap, notukiway Ete riba LSD Mi metalet back riba shet Moza di mi Factsi Miき wallpaper, notuki поверх No sker'onbe, buton Kedy dispense, bank, bank No sker'onbe, buton temp Like I can beat bang, bank, bank Ete di trap, notukiway Ete riba LSD Mi metal led, back riba shit Posadimi FXC